Este domingo marcho por la salud. Marcho para pedirle a este gobierno que la salud no siga siendo utilizada como una herramienta de lucha política. Los pacientes como carne y cañón y sus instituciones como la sede de sus comandos de lucha. Por Luis Bolsalo Morales Sánchez. En mis 65 años de existencia, esta será la primera vez que salga a marchar para expresar mi preocupación e incompatibilidad con lo que este gobierno está haciendo con la salud de los colombianos. Su actitud amenaza con echar por la borda el sistema de seguridad social en salud, que sin dudas tiene palencias y muchas cosas por mejorar, pero también indiscutibles logros alcanzados con gran esfuerzo a lo largo de 75 años, cuyos comienzos se remontan en 1945 con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Las inquietudes no nacen porque sea un gobierno de izquierda, algo sano para la democracia y su principio de alternancia en el poder. Son más bien por sus intenciones ocultas, pero cada vez más evidentes de que su único objetivo es controlar los 80 billones de este sector, para utilizarlos en su propósito de perpetuarse en el poder y no en mejorar la salud de la población. La mejor prueba es que su manejo ha sido entregado a activistas políticos con ninguna y muy limitada experiencia técnica en este campo, quienes han convertido la discusión de la reforma, que sin duda se requiere, en un deplorable campo de batalla. Allí brillan por su potencia los argumentos técnicos y abundan los ataques y agresiones personales, como la forma más utilizada para descalificar a todo aquel que cuestione sus propósitos y se atreva a expresarse en contrario. No marcho por defender a las EPS y menos porque sea un lacayo del imperialismo, como me ha señalado. Marcho por mis pacientes y los de todos mis colegas, que en poco menos de un año hemos visto cómo se han venido deteriorando los servicios a los que tiene derecho. Marcho porque es indiscutible que este gobierno, en su afán retaliatorio contra las EPS, producto de su resentimiento en contra de lo privado, las han venido asfixiando económicamente. Algo que parecería no importarle, ni entender, que quienes sufren y pagan las consecuencias de esta insensatez, es la gente más pobre, que no tiene un seguro privado, ni cómo pagar de su bolsillo una atención. Marcho para pedirle a este gobierno que la salud no siga siendo utilizada como una herramienta de lucha política. Los pacientes como carne y cañón, y sus instituciones como la sede de sus comandos de lucha. Marcho para que se respete su carácter neutral y su connotación de derecho humano fundamental, que debe estar por encima de cualquier ideología, y sobre todo de aquellas estatizantes, que han demostrado sin un rotundo placaso donde han sido aplicadas. Marcho para que la salud siga siendo un derecho de todos, y no una mercancía de intercambio por favores políticos. Marcho para sumar voces de rechazo, pero también del clamor ciudadano con la esperanza de que escuchen y entiendan que en este país cabemos todos, en paz, sin necesidad de agredirnos por pensar diferente, o ser condenados a seguir enfrentándonos y a matarnos sin ningún sentido.